Desde primera hora de la mañana de este sábado, 2.155 pasajeros del Westerdam han tomado las calles de la ciudad por segunda vez en lo que va de año. Se trata de un buque de 285 metros de lora con 8,2 de calado, perteneciente a la Holland American Line, norteamericana, y consignado por la empresa Salama y Cia. Procedente de Almería y con destino a Marsella, Francia, el crucero ha comenzado a las 6 de la mañana su visita a Ceuta, que se extenderá hasta las 16, el momento en el que tenía previsto su salida hacia el puerto francés. Y en las calles del centro, la ya clásica estampa de animación, entradas en comercios, cafeterías y turistas aprovechando para tomar fotografías o situarse con los mapas distribuidos previamente por la sociedad Servicios Turísticos. Según la Autoridad Portuaria, la nueva visita del Westerdam confirma el resultado positivo de las gestiones que esa entidad viene realizando en distintas ferias. Desde el organismo portuario se ensalza también la inversión realizada en infraestructuras, principalmente la llevada a cabo en los últimos años en el muelle de España, para poder acoger a buques de mayor eslora en la cara este, separada en apenas metros del centro de la ciudad. Por último, desde la Asociación Profesional de Autotaxis se ha enviado un comunicado en el que se agradece la actitud de la Autoridad Portuaria y su colaboración con los profesionales del sector a la hora de trabajar con los cruceristas.